¡Hola poderosos amigos! ¡Séan bienvenidos a este nuevo video! ¡Oh! ¡Oh! Hoy estoy haciendo una locura, y es que tiene que ser ya, así que vamos al juego. En Bleach era nuevamente, sí chicos, me hice un basto lorde, o sea, la clase más fuerte de todas. O mejor dicho, estoy haciendo un basto lorde, y estoy a nada de minutos, a un minuto o dos, de evolucionar a un basto lorde. Así que vamos al juego para ver lo que no nos perdamos esta oportunidad. A ver chicos, ahí estoy, ahí estoy, a ver, el requisito para ser basto lorde. Yo en el video anterior les mostré, como era un Arancar con su resurrección. Pero es que ahora chicos, para ser un basto lorde, tienes que ser una yuca, que es esta evolución lo que le sigue un menos. O sea, después de nivel 7, te vuelves un menos. Y luego de ser un menos, sobrevives media hora y te conviertes en esto, una yuca. Y si siendo una yuca, matas 215 holos, sobrevives 4 horas, más al mismo tiempo, logras matar 5 jugadores a yucas. Y sin desconectarte, ni sacarte el servidor, ni un poquito, porque si no se te rince todo el proceso. Que por cierto, ya me pasó. Tuve que volverlo a hacer todo de nuevo. Te conviertes en un basto lorde, que es la clase más fuerte de holo, y la clase más poderosa que pueda haber. Así que, Dios mío, como mucho, un minuto o dos, me transformo, no sé. Igual voy a cortar hasta el momento exacto, para no ser los esperar, de repente me estoy confundido y faltan 10 minutos. Pero es donde recuerdo, solo falta como un minuto. Así que, vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Me he transformado! ¡Me he transformado! ¡Soy un basto lorde por fin! ¡Finalmente, chicos! ¡Finalmente soy un basto lorde! ¡Oh my God! Y si ven con otro nombre, es otra cuenta, sí, así es, chicos. Y es otra cuenta, porque con la otra ya soy un arrancar, así que es uno por cuenta. ¡Ya somos! ¡Lo he logrado, chicos! Después de aproximadamente 5 horas y media, porque, pues como les dije, ya en una se me reinició el progreso. Tuve que volverlo a hacer. ¡Ya está, chicos! ¡Ya somos! ¡Ya estamos! Valió la pena, Karen, valió la pena. Bueno, muchas gracias. Bueno, no se ve tu nombre. Pero, muchas gracias, amigo. La verdad, amigo. Eres grande. Raiketsu, muchas gracias. Él, bueno, me ayudó con los 5 a Yucas. Yo me encontré un jugador a Yucas por ahí. Pero, lo mejor, chicos, si ustedes quieren hacer esto, porque por ahí leí un comentario, lamentablemente suele pasar, que no te encuentras jugadores a Yucas o te mata otro jugador a Yucas. Tienes que matar 5 jugadores de requisito. Y él tenía varias cuentas con a Yucas y me ayudó con esa misión, la de matar a los 5. Con muchísimas gracias, de verdad, de no ser por ti. Probablemente estarías sufriendo, porque solo en todo este rato de las 4 horas del server encontré a 4 personas nada más. Eh, perdón. Solo encontré una persona nada más sin tu ayuca. Si eres tú el que mate, perdóname. Es que es mi misión y... Ya tenía 3 horas del server y necesitaba uno más. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, tengo... Regeneración de alto rango. Ok, uno normalmente tiene una regeneración básica. O sea, con el Aranca tienes una regeneración que solo se llama... Regeneración, es todo. A ver, me la voy a equipar en H, que es donde tengo la del Aranca como para... Para no perder la costumbre. Una mejor regeneración, pero que tarda lo mismo. Pero dice High Speed. O sea, es mucho mejor. Vamos a ver, mi 0 creo que... No sé si cambia. Ok, ahora es verde. Antes mi 0 era de otro color. Vamos a ver si eso me dio más daño. Ok, mis clics son normales creo. Vamos a ver. Ok, sí, mis clics son normales. Bajo como 160 por click. Vamos a ver que me pegue muchísimo. ¡Wow! Aguanto muchísimo daño. Mira, aguanto muchísimo. No me hace nada. ¡Pero no me hace nada! ¡No me hace nada! Chicos. Pero es que esto está muy pro. No me baja nada de vida. O sea, la cantidad de defensa que me da esto y de vida... Es locura total. Y mira, me recupero. Tengo una regeneración estupendamente alta incluso en combate. Ok, vamos a ver qué hace mi 0. Ten cuidado, amigo. ¡Wow! ¡Qué buena hitbox! Esto es una locura. A ver, le he pedido que me ataque... Desapareció. Desapareció. Le pedí que me atacara, pero desapareció. Bueno, mientras tanto creo que va a cambiar a otra cuenta o algo. A ver, mientras tanto vamos a ver cuánto le hago de daño con este 0. Tenía muy poca vida. Tengo que intentarlo con algo más fuerte. Tengo que intentarlo con algo más fuerte. Pero lo que veo... Pensé que tenía más habilidades. Hay una habilidad que supone que es un gran rey 0 o algo así. Que pensé que lo tendría. Pero no sé si lo gano al sacar mi resurrección. Porque sí, creo que también tengo que sacar la resurrección siendo... No, no puedo meditar. No estoy seguro. No estoy seguro qué puedo hacer ahora. Ok, tengo una habilidad con el 2. La acabo de hacer. Miren, déjame ver si me sale. Bueno, tiene tiempo de carga. Vamos a ver. No la logro hacer. No la logro hacer. No sé cuánto... Ok, mira, mira, mira. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Eso es presionando el 2. A ver, si presiono el 3. Ok, espera, espera, espera. Eso no era. Eso no era. ¿What? Tomó el portal. Creo que pensó que iba a tomar el portal. Lo abrí sin querer, amigo. Lo abrí sin querer, lo siento. A ver, a ver. Mira esto. Es que mira esto. Casi 500 de daño. 450 de daño. Eso nomás. Que es un stand. Así parece. Eso fue un muda, muda, muda. Ahora, ahora, ahora. Whatever, 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 whatever. Pro, pro. A ver, el 4. ¡Oh! Mi gran rey 0. Es con el 4. Lanzo con el 4. Un gran rey 0. Esa cosa es poderosa. O sea, que ahora tengo dos ceros. Mira. Tengo este 0. Y tengo también el de el 4. Que bueno, parece que no sé cuánto tiempo carga. Porque no lo muestra en ninguna parte. Míralo, míralo. Mira eso. Wow. Y mira cuánto rango. Esa cosa es súper OP. Bueno, vamos a probar hasta aquí porque no sé qué tanto rango pueda llegar a tener. Solo como que por probar. A ver, a ver, a ver. Wow. Sí lo golpeé. Miren, por ejemplo, un 0 normal. Mira. Ven, el 0 normal no llega. El 0 normal no llega. A ver, vamos a ver cuánto aguanto. Le dije que me pegue con todo, con todo lo que tenga. No sé, que me tire el combazo más loco que pueda tener. Vamos a ver. Momento calvo power. Sí. Dale, momento calvo power. Oh my god. Oh my god, resurrección. Oh. Pro, pro, pro. Momento de resurrección. Veamos qué es lo que tienes. A ver, le dije que me pegue con todo. Wow. Uf. Está potente, pero miren mi vida cómo se regenera. Miren mi vida cómo se regenera y estoy en combate. Vamos a ver, vamos a ver. Le estoy diciendo que me pegue con todo lo que se le ocurra. Pero mira, es que me sigo regenerando. Me sigo regenerando. Dios mío. Mira esto. Pero mira mi vida. A ver, activo mi regeneración. Y mira. Mira esto. Mira. Dios mío. Esto está al ocaso. Sin duda alguna vale la pena. Así como lo dices, amigo. Está bien complicado hacer esta fase. Está bien complicado. Pero, sin duda alguna vale la pena. O sea, eres casi inmortal. Tienes unos ataques maravillosos. Wow. Tienes unas patadas maravillosas. Un cabezazo maravilloso. Tienes un muda, 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 muda. Ahora, 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 ahora. ¿Qué más tienes? Tienes un gran raicero que lo puedes mandar prácticamente a donde sea. Mira, con eso nada más. Mira todo el daño que le haces a la persona. Vamos a ver si está el jefe. Ah, sí, sí, sí está. Vamos a ver. Le tiramos un cero oscuras. Me voy a ir contra el jefe, chicos. Vamos a ver. Normalmente. Él es reprobazo. Ya yo le mostré con mi arancar que me dio mucho, mucho problema. Vamos a irnos de frente. Y vamos a ver si somos capaces de matarlo. Wow. Le estoy dando una paliza total, chicos. Mira esto. Le estoy dando una paliza total. ¿What? Quiero terminarlo con un cero. Quiero terminarlo con un cero. Y miren mi vida. Miren mi vida. No me ha bajado nada. ¿Os ven la diferencia del video que hice ayer? El video que subí el día anterior. Siendo arancar. Morí como tres veces contra él. Chicos, la verdad. Esto vale la pena totalmente. Yo estaba dudando mucho si hacerlo. Pero a las finales lo hice, chicos. A las finales lo hice. Y la verdad, esto está re OP. Y eso que es para mí lo de agravear. Sí, me aturdió lo que sea. Me tiró con vaso. Sí, chicos. Puedo presionar. Uh, justo ahora y transformarme en un arancar. Y ser un arancar más fuerte que los arancar normales. Y obtener resurrección y demás. Pero esto ya está suficientemente por la parte que me da estilo. Mira. Parezco un Power Ranger. Así es. Pero bueno, muchas gracias Raiketsu. Grande por haberme ayudado con el detalle de matar los ayucas. Grande. Ahora sí. Vamos, chicos. Si el que lo va a intentar, mucha suerte. Porque a veces se buguea. Y demás. Y pasan cosas muy extrañas. Y no se mueran. Así que. No, chicos. Soy feliz. Like si les gusta este tipo de video. Suscríbanse. Que me apoyan mucho. Y sin nada hay que decir. Tu próximo video. Me voy a quedar así. Chau. 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 ¡Gracias!